¿Cuál es el reclamo puntual? ¿Cuál es el reclamo puntual? Tenemos toda la buena voluntad de sentarnos con el gobierno a negociar, de lograr acuerdos sin llamarle la atención a nuestro ministro. ¿Este reclamo está relacionado con aquellas marchas que hacían incluso pedidos frente a la austeridad del gobernador? Increíblemente sí. Ya estamos a ocho meses de esas medidas de fuerza de diciembre y todavía no hemos logrado que nos escuchen. Entre los reclamos también estaba el tema de la capacitación, ¿no? Que prácticamente todos los gastos corrían por cuenta de ustedes. Prácticamente todo lo que nosotros emprendemos como mejora en nuestra capacitación, en nuestro aprendizaje y en nuestras técnicas, o ir a la facultad, los gastos que eso corresponde, que corresponden todo por nuestro bolsillo. Hay algunas capacitaciones muy eventuales que duran horas de parte del servicio, pero no son suficientes. O sea, necesitamos más capacitación. ¿Qué dice el gobierno frente a estos nuevos reclamos? Y hasta ahora el gobierno está mudito, mudito. Necesitamos que nos responda porque lo hemos intimado desde lo formal, por los medios formales, por todos. Hemos solicitado, hemos exigido y hemos sugerido y no hemos sido escuchados. ¿Ni siquiera una propuesta? Y hasta ahora no tiene ninguna propuesta para salud. No han llamado. Sí nos han firmado todas las solicitudes que hemos entregado, las hojas, los reclamos tienen fecha de entrada en la subsecretaría y en los lugares donde ellos los reciben, pero no nos han informado nada. De la manera formal, no. ¿Por qué creen que no se cumplió lo que se había prometido en aquella propuesta salarial de hace varios meses ya? Creo que el gobierno juega al desgaste, al desgaste y a la división. Y genera conflictos entre los sectores. Si logramos mejorar la unificación, probablemente logremos que el gobierno nos escuche antes. Una vez que pase estas nuevas horas de paro, si no hay respuestas, ¿cuáles van a ser los pasos a seguir? Y nosotros empezamos el día 12 de junio un paro de 24 horas a la semana. En julio tuvimos que aumentar a 48 horas semanales, lamentablemente. Lo que necesitamos es que, lo que sería conveniente, es que el gobierno llamara a negociación, nos pudiéramos sentar a negociar y que pudiéramos trabajar como habitualmente lo hacemos, formarnos como habitualmente lo hacemos, motivar a nuestros colegas para que se formen y mantengan la calidad en la atención, en el servicio y que el cliente salga beneficiado. Lo que cortaría los paros es que el gobierno nos preste atención. ¿Qué alcance de edad de 100 tiene? El 100%. Estamos todos de paro. ¿Solamente algunas emergencias atienden o cómo? Atendemos todo lo que sea internación y emergencias porque ese es nuestro trabajo. No vamos a dejar a los pacientes internados y a los pacientes que necesiten atención de urgencia o de emergencia sin atender. No vamos a dejar a los pacientes internados. No vamos a dejar a los pacientes internados.